los villeros festejando interesado que elegante que elegante que lo que que pasa quien soy yo esta todo mal con vos ahi arriba de donde ven quien te mando quien me mando mandaron de arriba estas todo muy mal con vos sabes que van a hacer con vos polvo de hornear para una torta y este sentadito sentadito que lindo me gusta la que le gane el gato ya recibe eeeh Y...